Una vez más Alejandra Guzmán se vuelve tendencia en todas las redes sociales gracias a esta fotografía que subió justamente a su cuenta de Instagram en donde aparece al lado de su mamá la señora Silvia Pinal posando para la foto y ambas enviando besos. Los usuarios de redes sociales no hicieron esperar emitir sus comentarios y mientras unas le veían que había sido un hermoso gesto el posar una fotografía al lado de su mamá, pues otros, bueno, críticas no pararon en darle. Decían que ya no sabían cuál era cuál, cuál era la mamá, cuál era Silvia Pinal, cuál era Alejandra Guzmán, pues ambas se veían exactamente igual a pesar de la diferencia de edad que tiene una con la otra. Entendamos también que Alejandra Guzmán no es la primera vez que se hace tendencia por polémicas fotografías en donde sube al lado de su mamá o en su familia o simplemente ella estando sola y no le importa ponerle filtros, no le importa que la vayan a criticar sin una gota de maquillaje. Y ella las postea sin importar el que dirán, cosa que yo en lo particular le valoro y le admiro muchísimo, pero reconozcamos que ella así es. La verdad es que es una de las pocas artistas que no esconde las cirugías que se ha hecho, que si se ha hecho buenas o malas cirugías, pues bueno, eso ya es a criterio de cada quien. Hay muchísimas opiniones divididas, unas le festeja y dicen que se ve mejor que nunca y otros le dicen que bueno, pues las cirugías, las drogas y infinidad de excesos, pues han hecho estrago en su físico. Y a pesar de que también la comparan con Gloria Trevi, que tienen justamente la misma edad, ambas tienen 52 años, pues sí también no podemos decir que no. La verdad es que tiene una diferencia, ambas se han hecho arreglitos y operaciones y se han sometido a muchísimas operaciones estéticas. Pero bueno, sí hay un abismo de diferencia en el físico que comparte una con la otra. Pero Alejandra Guzmán es auténtica, es única. Ella la verdad no vive sin filtros o al menos eso es lo que exhibe a través de sus redes sociales. Y no es la primera vez, como ya les dije, que se hace polémica a raíz de fotografías que sube sin filtros, posando con su mamá o ella misma sola. Y bueno, la verdad es que en esta ocasión otra vez Alejandra Guzmán se vuelve viral. Y aquí les voy a compartir algunos de los comentarios que le estuvieron haciendo en esta fotografía que subió, como les digo, a su cuenta de Instagram. Y ustedes me dirán aquí en los comentarios también qué piensan. ¿Creen que de plano no se sabe quién es quién? Si es Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, que las dos se parecen, las dos van por el mismo camino. O más bien Alejandra va por el mismo camino que Silvia Pinal. Porque pues bueno, ya la señora Silvia Pinal también se ha hecho miles y miles de cirugías. Pero entendamos que también hay un abismo de edad que las diferencia. Pero bueno, ustedes déjenme aquí en los comentarios qué piensan al respecto. Y si les gustó el video denle like y suscríbanse a mi canal. Yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.